Toda la información de esta región del departamento la encuentra aquí en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El retiro perdió parte de su territorio con Envigado. En Sonzón solo hay 27 mil pesos para superar crisis por lluvias. Diputados debatirán sobre estado de las vías del oriente. Frenan proyecto hidroeléctrico en el río Dormilón de San Luis. Prohíben el parrillero en Río Negro del 14 al 21 de junio. Desorden y molestia tras concierto en Guatapé. Consternación por asesinato de madre de un concejal. Millonarias pérdidas por incendio en Parqueadero de la Ceja. Río Negro completó 100 días sin homicidios. Sindicato de la Aerocivil en Río Negro se sumó al paro. Recicladores de marinillas se certifican en manejo de residuos. Reactivan la red de infancia y adolescencia de Oriente. Se levantó paro entre Gobierno Nacional y FECODE. Reactivan de la Ciudad 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 de la Ciudad. ¡Gracias!